Buenas noches, bienvenidos a este canal, como quiera que se llame este canal. La noche de hoy vamos a hablar de la película Ven y Mira, Ven y Mira, Come and See, Come and See. Idy Smotry, Idy Smotry, película bielorrusa, bielorrusa. Ambientada en 1985, o al menos salió en 1985, ambientada en 1943 en realidad, en la Unión Soviética. Dirigida por Ellen Kilmourne, protagonizada por Alexei Kravchenko y Olga Mirinova. Escrita por Kilmourne y Alex Adamovich. Basada en la novela 1971, Kravchenko. Y en las memorias de 1977, I am from the Fury Village. Yo soy de la aldea del coraje, de la aldea del coraje, de la aldea de los valientes. De la cual Adamovich fue coautor. Kilmourne tuvo que pelear ocho años de censura desde la Unión Soviética, desde las autoridades de la Unión Soviética, antes de poder, antes de que se le permitiera producir la película de la manera que él quería producirla. Tuvo que pelear ocho años de censura. Yo les voy a decir una cosa. Esta película, con Anzhi, con Anzhi, es una de las mejores películas jamás hechas. Es... Es de las pocas películas, si no la única película que yo puedo decir que le da una paliza a la de... a la excelente película de Quentin Tarantino, que para mí es una obra maestra también. Pero jamás pensé que iba a decir esto. La de... Bastardo sin Gloria. Que para mí es una obra maestra. Pero Bastardo sin Gloria, de Quentin Tarantino, recibe una paliza total, una paliza total en cuanto a... a todo prácticamente, al realismo. Esta película de Con Anzhi... Y repito, la de esta de Quentin Tarantino, de... Bastardo sin Gloria, es una de mis películas favoritas. Es... Es una antología, es... Maravillosa. Sin embargo, comparada con Con Anzhi, es una película chiquitica. Es chiquitica. O sea... Con Anzhi... Es una de las más grandes... Relatos... que yo he visto jamás. O sea, con un realismo... avasallador. O sea, es... Y esta vez la película desconocida... Desconocida... Más... Impresionante de la historia. O sea, el hecho de que esta película sea desconocida. Es una de las más grandes injusticias que yo he visto. Que yo he visto. O sea, no... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo describir... Las emociones que sentí cuando vi esta película. Es... Del minuto cero hasta el minuto... La película dura casi tres horas. Son casi tres horas de película y... Es una película que te... Que te conmueve. O sea, te conmueve de principio a fin. Como les digo, fácilmente puede entrar entre las diez mejores películas de la historia. De todos los tiempos. Fácilmente. Facilito. Es más, si alguien dijera, ¿Cuál es tu película favorita? Y dijera, ¿Con and See? Sería una respuesta de lo más acertada. Como les... Yo les digo, la lista de Sindler era la película que yo... La lista de Sindler era la película que yo... Consideraba... La obra máxima de la Segunda Guerra Mundial. Pero al ver esta película... Esta película le... Le rivaliza a la lista de Sindler. Le rivaliza y puede que hasta le supere. Para mí le supera a la lista de Sindler. Es más película con and see... Que la lista de Sindler. ¿Qué le falta a esta película? ¿Qué le faltaría a esta película? Siendo un poco... Pero ya sucedía entrar en el territorio spoilers. Y no quiero entrar en el territorio spoilers. Porque esta película es... Es... Es poesía. O sea, esta película es poesía... De la más desgarradora que pueda haber. O sea... Las actuaciones que tiene esta película son... Alucinantes. O sea, es... Son fácilmente... Fácilmente... Fácilmente las mejores actuaciones que yo he visto... En dos adolescentes. En dos adolescentes. En personajes adolescentes. Sobre todo el del muchacho. El del... Fliora. Fliora Florian. Glasso. O Galsu. El personaje... En todo caso. El personaje interpretado por... Alexei Kravchenko. Alexei Kravchenko interpreta... A un adolescente. En... Ambientada en 1943. A un adolescente de Belarus. De Bielorrusia. Que está cavando en la arena. Como en una trinchera. Y encuentra un rifle abandonado. Y con él se une a la... A las fuerzas partizanas de la Unión Soviética. En su... En su... En su villa. En su aldea. Le advierte un anciano de que no busque por... Que no busque por... Por esos fusiles. Que no cabe por ellos. Por eso que no busque. Pero él busca y encuentra ese fusil. Con ese fusil. Él logra unirse a las... A las fuerzas partizanas. Que luchan contra la ocupación alemana. Fliora. Se llama Fliora. El muchacho. Encuentra un rifle SBT-40. Encuentra... Encuentra ese rifle. Y con ese rifle se une a las fuerzas partizanas. Bueno... No quiero... No quiero... Este... Si ustedes no se han visto esta película. Vayan y véanla. O sea... Está en YouTube. Está en YouTube. Es una de las mejores películas que yo he visto jamás. O sea... Es... No pensé que dijera esto. Pero es superior a la lista de Sindler. En muchos aspectos. Es una película que supera a la lista de Sindler. Es una película que supera... Obviamente a salvando el soldado Ryan. Es una película que supera artísticamente... A casi todas las películas de Hollywood que yo he visto. Artísticamente y... Y no solo artísticamente. Artísticamente es una película que es tan solvente. Y que se cuenta tan bien. Y que está tan bien contada. Está tan bien... Este... Las imágenes están tan bien ambientadas. También ejecutadas. Con tanta maestría. Que es una película que... Solamente con ver las imágenes que tú estás viendo... Supera al... Casi al... Supera al 99.9% de las películas de Hollywood. Se puede decir que... Esta es la película bélica más... Más contundente que yo he visto. Tiene las escenas más hermosas... Y más horribles... Al mismo tiempo... De la guerra. O sea... Vayan y vean la película. Ya pasé 10 minutos de hablar. Vayan y vean la película. Ahora hablemos con spoilers. Hablemos con spoilers. Aquellos que ya se la vieron... Quédense... Quédense en el video. Los que no se vieron la película... Ya dejen el video acá. No lo sigan viendo. Vayan y vean la película. Que es la película... Como les estuve diciendo... Es una de las mayores injusticias... De Occidente... El que esta película sea tan desconocida. Sea tan... Poco... Apreciada. Vi que ganó un premio en 2017. Premio al Festival de Venecia. De la película mejor restaurada. Película restaurada. Restaurada. La película la restauraron... Y quedó muy bien. Quedó muy bien. Esta película es una joya. Es una joya. Entonces... Hablemos un momento con spoilers. Porque tampoco quiero... Demorarme demasiado. Hablemos un rato con spoilers. Con ansia esta película. Tiene unas escenas de horror. El que no conoce la guerra. El que no conoce la guerra. El que jamás estuvo en un campo de batalla. El que nunca prestó servicio militar. Puede verse traumatizado. Incluso por esta película. Yo no. Porque yo sí presté mi servicio militar. Pero es una película que te... Es un film. Es un film. Con MC. Que cualquier cosa que yo diga es poco. O sea, cualquier cosa. Yo puedo decir muchas cosas. Yo puedo decir... La fotografía es perfecta. Las... Los bosques esos. Los pantanos. Las aldeas. La película te supera. Te supera. Te supera completamente. Y tú... Y uno piensa que de pronto uno se va a encontrar con... Con esas obras... Este... Como surrealistas. Que de pronto no estaban... No están bien organizadas. Que no tienen un buen guión. Y todo lo contrario. La película está perfectamente bien organizada. Perfectamente bien contada. De principio a fin. Paso a paso te lo van contando. De una manera... Que tú entiendes todo al ciento por ciento. Que tú no tienes que estarte imaginando... Cosas. Es una película que quiere que tú entiendas. Que quiere que tú entiendas los horrores de la guerra. Los horrores que tuvieron que vivir los bielorrusos. Ante esta oleada de ataques... Del ejército alemán. El ejército nazi. En la segunda guerra mundial. Esta invasión brutal que sufrieron los... La unión soviética. En la cual... Se dice que quemaron... Más de 600 aldeas. Que metían a las personas... Vivas. En una especie de... Establo. En un establo... Grande. Metían a... A todo el pueblo. O metían a... A muchas personas. A 200, 300 personas. Y que... Y después quemaban el establo. O sea, quemaban a la gente viva. Quemaban a la gente viva. Les lanzaban bombas incendiarias. Y con lanzallamas... Con lanzallamas quemaban el establo. O sea, quemaban a la gente viva dentro del establo. Niños, ancianos, mujeres. Gente que... Gente que era... Era sospechosa de colaborar con los partizanos. Con las guerrillas estas... Que peleaban contra la... Ocupación nazi. La película prácticamente te muestra... El film prácticamente te muestra... El 90%... Es la cara del... Bueno, el 90% es mucho tal vez. Pero es lo que más se te queda grabado en la mente. Las caras que pone el muchacho. El actor. El actor bielorruso. El muchacho. El muchacho se llama... Repito. Alexei Kravchenko. Como fliora. Este muchacho Alexei... Es ver... La guerra... Bajo los ojos del muchacho. Del muchacho. Muchacho. De un adolescente. Y es un muchacho que... Está... Pasando por la adolescencia. O sea, la película te muestra como... Se encuentra con una... Joven... Olga... No, Glasha. Glasha. Olga es la actriz. Glasha es la joven... Que es como una enfermera que tienen ahí los partizanos. Una enfermera que es como el de la edad del muchacho. O sea... Pero ella está ahí como para... Ser la que... La que... Es la chica linda. Es la chica linda del... De toda película. Es la chica linda de toda película. Es la chica linda de toda película. Pero... El muchacho... Alexei... Perdón... Fliora... Fliora... Que es el protagonista. Es como que... Él no está... Pendiente de lo que debería estar pendiente de un adolescente. Él no está pendiente de... Del amor. O sea... Él... Es obviamente que él... Le llama la atención la muchacha. La... 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 Pero él está ahí es para luchar. O sea... Él está... Él abandonó a su familia. Abandonó a su familia. Y... Es uno de los mensajes de la película. Que... Que tú en una situación como esta. Tú no puedes... Simplemente quedarte en tu aldea. De brazos cruzados. Y esperar a que lleguen los... Los ejércitos invasores a matarte. No... No puedes hacer eso. O a encerrarte. O a... O a... Tú no puedes dejar que llegue... El... El ejército... Invasor... A tu puerta. A la puerta de tu casa. Y que te... Y que te maten. O sea... Que maten a tu familia. ¿No? El mensaje de la película. Uno de los mensajes principales de la película. Es... Que tú tienes que luchar. Tú tienes que luchar. Tú no puedes quedarte... De brazos cruzados. O sea... Así sea que tu familia te diga... No vayas... No vayas... Te van a matar. Quedarse... Sin hacer nada de brazos cruzados. Cuando están invadiendo a tu país. Cuando están llegando a las aldeas. Y están quemando a todo el mundo vivo. Quedarse ahí. Y no hacer nada. No pelear. Es prácticamente... Entregarse a la muerte. O sea... Lo que la película muestra es que debes... Ir a luchar. Siempre debes ir a luchar. Cuando invaden tu país... Cuando invaden tu país... Estas fuerzas... Psicópatas y asesinas. Tú no te queda de otra que ir a luchar. No te puedes quedar de brazos cruzados. Aunque tu familia te pida que te quedes. No te puedes quedar. Tienes que ir a luchar. Entonces este era un adolescente. Un adolescente que... El papá se había ido a la guerrilla. A los... A los partizanos estos comunistas de la... De la Unión Soviética. Y no había regresado. Entonces como que había muerto. Entonces era como que el hombre de la familia era un adolescente. Entonces la mamá no quería que se fuera obviamente. Porque veía que también lo iban a matar. Pero él tenía que irse. Porque esa era la salida. Porque se quedaba ahí en la aldea. O ya obviamente spoiler. Los iban a matar. Y ahí llegaron los nazis. Y mataron a la mamá. Y mataron a las dos hermanas. Que tenía dos hermanas gemelas. Las mataron y los alejaron ahí acumulados en el... En las afueras del pueblo. Eso es como que los fusilaron. Por ser colaboradores de las guerrillas partizanas. O sea era como el tema de la... Todos los que fueran colaboradores de esta guerrilla. Estas guerrillas los mataban los nazis. Como... Los ponían como ejemplo. De que no podían... Resistirse a la invasión ya. Entonces la película lo que te dice es que... En una situación como esta. La única situación... Lo único que se puede hacer es unirse a la... A la guerra. Unirse a la... Unirse a la... A la lucha. Y no rendirse. Porque rendirse es la... Es la muerte. Es la esclavitud. Es la... Como les digo. O sea la película tiene dos partes. O al menos dos partes fácilmente identificables. La parte donde está el muchacho. El protagonista con la... Que tiene como una especie de aventura. Con glasha. El muchacho... Floria... Flora... Flora... Con glasha. Tienen como una especie de aventura ahí. Hay imágenes hermosas. Como un pájaro. De pico largo. Un pájaro con patas muy largas. Con... Esta muchacha glasha como que se enamora del pelado. O sea se enamora del muchacho porque... Le gusta. El muchacho se ve que le gusta. El... El... Este... Ella se ve que se enamora del muchacho porque le gusta ya. Desde un principio se ve. Porque él está limpiando una olla y a ella le regalan unas flores y después ella va y le da las flores al muchacho y al protagonista. Entonces es como que... Y vemos al muchacho sonriendo. El muchacho como que se... Se escapa un poco de la guerra. O sea es un muchacho. Es un adolescente. Y entonces la muchacha también. Oh esta glasha glasha también es un adolescente. O sea es el amor adolescente. Y vemos esa parte. Y esa es la parte hermosa. La parte artística. La parte que... Que te rompe el corazón. Que hace que tú tengas... Una... Que te involucres emocionalmente con el muchacho. Que te involucres emocionalmente con glasha. Y con estos jóvenes. Y con estas comunidades bielorrusas. Que tú sientas la... Que tú sientas la belleza del amor adolescente. Y al mismo tiempo cuando tú sientes que estás en una película que es hermosa. Te empiezas a... Empieza la película a mostrarte todos los horrores de la guerra. Bombardeo usted. Hay una nave que... Que la muestra mucho la película. Una nave alemana. Un avión alemán que es como el... Se llama... Fok... Fokke. 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 Fokke Wolf. F W 189 U H U. Fokke Wolf. Fokke. Fokke. Que significa eso en español. Fokke. 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 Nada. No me quiere dar... No, no tiene No me quiere dar significado Wolf Fuck a wolf Fuck a wolf Bueno, el avión ese lo muestra la película Y es como que la película muestra ese avión Y es como que tú sabes Que viene la pesadilla de los bombardeos Alemanes, nazis Entonces Hay una escena donde baila La glasha Baila glasha sobre como sobre una Plataforma Con una gorrita de esas La gorra del muchacho La gorra que usan para el frío Y eso Y sale llueve Sale el arco iris Hay unas escenas donde Mueven como a los árboles Para que caiga el agua Y les caiga el agua De los árboles Y sale el arco iris Y como les dije el pájaro El ave ese Que es como una especie de avestruz Que no sé exactamente Cómo se llama el ave Entonces son escenas De las más hermosas Que tú puedes ver en una película De las más hermosas Que tú puedes ver en una película Y que contrastan Con el horror Que vendrá posteriormente Cuando entran al pantano Cuando el muchacho ve que su familia La asesinaron Y además hay un bombardeo Y el muchacho queda medio sordo El muchacho queda medio sordo Por el bombardeo Porque estos bombardeos De pronto tú no morías en el bombardeo Pero los oídos Se te reventaban los tímpanos Con el sonido de las bombas Y quedabas con sonidos Cuando una persona Se le Tiene problemas en los oídos Sufre Tínitus Que son unos pitidos en los oídos Que son Son unos pitidos Que son Permanentes Que quedan permanentes En los oídos Y que suenan Agudos Suenan agudos Y que no se quitan No se quitan No hay tecnología actual Para quitar esos pitidos De los oídos Entonces la persona queda Con esos pitidos Permanentes en los oídos Y la película lo muestra Muy bien Cómo Cómo la banda sonora De la película Es Una de las mejores bandas sonoras Es muy silenciosa Y a la vez Muy traumatizante Cómo te muestran Cómo te suenan Los pitidos en los oídos Cómo Por los Por los bombardeos Este La música de Mozart De Mozart La música de Como le digo Esta película Esta película Podría ser La Apocalypse Now De Europea O sea es Esta para mí Es más que Apocalypse Now Todavía Es más película Que Apocalypse Now Lo que pasa es que Esta película Este En lo que falla Digamos Decir fallar Es algo demasiado Sería un error De mi parte Sería un error De mi parte Pero lo que le faltaría A esta película Que si tiene Por ejemplo Apocalypse Now Y que si tiene Salvando Salvando al soldado Ryan Es mostrar Todavía De manera Más Literal De manera El gore El gore De cuando Cogen a una persona Y le Y le someten A disparos De ametralladoras De ametralladoras De largo calibre De largo alcance Cuando una persona Pues que Uno Uno Una persona Que no Que nunca ha visto Que nunca ha estado En una guerra Y que nunca ha visto Lo que puede ser Una ametralladora De largo alcance Una ametralladora Que tiene unas balas Como así Y que tienen Unas Unas puntas así Esa ametralladora Si te toca No te va a hacer Un orificio Así pequeño Esas son ametralladoras Que si te tocan Te hacen orificios Así de grandes Y si te toca Un brazo Te lo arranca Si te toca La cabeza Te la vuela Si te toca El pecho Te hace un hueco Así de gigante O sea Entonces Esas son cosas Que mostraba El soldado Ryan Salvando al soldado Ryan Mostraba muy bien El daño Que te hace Una ametralladora Alemana De esas De largo alcance De esas M60 No sé No sé Cómo se llamen Esas ametralladoras Pero son ametralladoras Que se colocan En un puesto Privilegiado En la playa Y que Desde ahí Se dispara Y es Es fija Porque es muy pesada Es muy pesada O sea Es una ametralladora Que es fija Pero que si te toca Es automática O sea Dispara Si te toca Esa ametralladora Te vuela En pedazos O sea Te vuela un brazo Te vuela la cabeza Te vuela Te hace Te parten dos Te parten tres En los Te vuela en mil pedazos Es una ametralladora Que eso si lo mostraba Bien el soldado Ryan Digamos que A esta A esta le falta Un poco eso Pero no es Que lo necesite O sea No es que lo necesite No lo necesita O sea La película Ya es lo suficientemente Horripilante O sea No horripilante No horripilante En el sentido De que Si no demostrarte El horror de la guerra Del horror de la guerra El Esa escena En el pantano En el pantano El muchacho Está como ciego Sordo Buscando a su familia Pero no quiere Reconocer Que su familia Ya la asesinaron Los nazis Y la muchacha Lo agarra Y lo jala Y le dice No no O sea Que te pasa O sea Están allá Ya los asesinaron O sea Entonces la primera parte De la película Digamos Es horrorosa Es Es mostrar El O sea Es Es la belleza Del amor juvenil Del Coming of age Que llaman los americanos El coming of age Junto con el horror De la guerra O sea La película Te Te va cogiendo Y te va Te va Te toma Te toma Y te Te presenta Estos personajes De una manera De una manera magistral Y poco a poco Tú vas sintiendo Que te van gustando Más y más Estos personajes Estos dos personajes Sobre todo Y después Lo van destrozando Al muchacho Y a la muchacha También Lo van destrozando Y sobre todo Al muchacho Al Florian Al Florian Al Florian Al Florian Al Florian Perdón Al Florian Lo van destrozando O sea Se convierte En un viejo En un viejo De 70 De 80 años De 90 años Sus expresiones faciales Su cara Se va arrugando Su cara Se va arrugando Y se convierte En un anciano O sea Al final de la película Es un anciano Es una película Llena de escenas Icónicas Es un filme Que por donde Tú lo veas Tiene escenas icónicas El Y no es vulgar No es vulgar O sea No es una película vulgar No te muestra O sea Los primeros planos Que te muestran Que tú ves El horror O sea El Es que hay Hay que ser De piedra Para no Hay que ser De piedra Para no Para no ver Tales Para no sentir Para no sentir Nada O sea Es una película Que te toca Que te toca Seas tú Quien seas O sea Así hayas visto Otras películas De De guerra Como Apocalypse Now Como Esta de Tarantino Esta de No Apocalypse Now Una de Coppola Obviamente La de Tarantino Esta de Bastardos Sin Gloria La de Spielberg La de La lista De Sindlers Hay una escena Que es muy parecida A la de A la de A la que salen Bastardos Sin Gloria Cuando el alemán Llega a la casa De los franceses Y empieza A Empieza a hablar Con los franceses Y lo sabe Que los franceses Tienen a una Judía Escondida En el En la parte De En la casa En la En alguna parte De la casa Tienen a la A la judía A la Shushana Creo que es Landa Que se llama Landa Que se llama Inglourious Buster Se llama La película De Tarantino Christopher Woods Hans Landa Hay una escena En la que Hans Landa Habla con los Con los Franceses Con una familia Con una aldea Francesa Y acá Seguramente Se inspiró En esta película Porque acá Hay una escena En donde Uno de los Comandantes Del ejército Nazi Entra en una Casa bielorrusa Y se sienta Y se sienta A comer Tranquilamente Como si nada Porque estos tipos Eran fríos Eran psicópatas O sea Eran totalmente Fríos Eran Mataban De una manera Fría No sentían No sentían No sentían Ningún tipo De No sentían Emociones O sea Es lo que Es una de las cosas Que más sorprende De la La crueldad La crueldad Como es Los nazis Este Sin emociones Sin mostrar emociones Asesinaban De manera Despiadada Como si no Como si no Fueran Como Es que Es que ni siquiera A los animales Se les puede Tratar así O sea Como Sin emociones O sea Como si no fueran Seres humanos Como si Trataban a la gente De una manera Le quitaban su carácter Humano Al 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 enemigo Y seguramente Iban a hacer eso Con todo el mundo Estos tipos No iban a parar ahí Estos tipos Iban a La única forma De tener A estos nazis Era Luchando contra ellos Y derrotándolos Derrotándolos Era la única forma No iban a parar No iban a parar O sea Hay personas Que creen Que al mal Se le puede Que al mal Se le puede Enfrentar De manera Civilizada O sea Sentándote A conversar Con 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 Hitler Por ejemplo Sentándote A conversar Con él Y Y tratar De tener Un acuerdo De paz Con él Pero hay Personas Con las que No se puede Negociar Hay psicópatas Con los que No se puede Negociar La única opción Que queda Es derrotarlos Abatirlos Hay psicópatas Con los que No se puede Negociar Cuya Cuya única Ideología Es El mal El mal Es el mal Tú no puedes Convertir al mal En el bien Y cuando una persona Es un psicópata Perdió la capacidad De entender Lo que es el bien Y cuál es el mal Perdió El norte Perdió La humanidad Perdió La razón Está loco Cuando una persona Está loca No se puede Negociar Hay es que Combatir Ese es uno De los De las principales De las principales Mensajes De la película Cuando tú Te encuentras Con gente Que es psicópata Y que dirigen Una guerra Contra ti A ti no te queda Otra que combatirlos No te puedes Quedar de brazos Cruzados No puedes Esperar hacer la paz No puedes Esperar hacer la paz Con un psicópata No puedes Rendirte Ante un psicópata Tienes que Luchar Contra Contra el mal Entonces el mal El mal El mal No se combate Con Con Debilidad El mal No se combate Con debilidad El mal Se combate Con 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 y es que hay unas escenas en esta película hay una actriz la identifican como la madre que la cogen y la sacan de la la sacan de la pues que como les digo ellos nos meten como en un granero para quemarlos vivos para quemarlos vivos y a los que son judíos se los llevan para los campos de concentración pero a los que son a los que colaboran con el ejército este nazi a los que colaboran con el ejército nazi los colocan de los colocan como de traductores los colocan como para y hablan alemán hablan alemán los colocan como de para que sean colaboradores y tal entonces hay como unos bielorrusos o como unos ucranianos no sé que se supone de que que están colaborando con los nazis no siendo alemanes entonces tú siempre muestran la cara del muchacho del adolescente la cara del muchacho del adolescente este lamentándose este en horror como lo tiran al suelo como lo tratan mal hay una parte en donde le ponen una pistola en la cabeza y es como que le van a dar un tiro pero era solo para la foto solo que él no sabía entonces él pone una cara de horror obviamente la cara que tú pondrías cuando a ti te ponen una pistola aquí y te mueven el gatillo y es como que te van a pegar un tiro o sea, es una película que te muestra las peores escenas de horror más allá de que no es tan gráfica como Salvaldo en Soldado Ryan Salvaldo en Soldado Ryan es más gráfica pero no lo necesita no lo necesita o sea el horror también hay escenas gráficas o sea, no crean que no la escena por ejemplo donde sacan a esta la madre la madre acá sale en IMDB que se identifica como la madre es decir yo pensaba en un principio que era Glasha pero parece que no es Glasha es la madre se llama interpretada por Nina Ekdokimova y esta es Olga Miranova o sea, son dos actrices diferentes entonces la madre es la que sacan al final del establo y la jalan por el cabello y se nota que la están jalando o sea ha tenido de que dejarse jalar del cabello del pelo y la arrastran por el pelo como por 3-4 metros y eso y tú dices o sea una actriz que se compromete para que eso suceda es una actriz que está que hace que la película suba a un nivel superior para mostrarte los horrores de la guerra los horrores de la algunas de las cosas que sucedieron en la segunda guerra mundial obviamente a esa a la madre la violan y al final aparece viva queda viva pero pero obviamente con las marcas de la guerra entonces resulta de que este ejército nazi este quemaba a estas aldeas con las personas vivas adentro a las a estos establos con lanzallamas los quemaban al final este se ve como como los los nazis iban en retirada porque los los recordemos que los las fuerzas comunistas las fuerzas partizanas estas fuerzas de de la unión soviética estas muestras de la estas fuerzas de la unión soviética derrotaron a los nazis derrotaron a los nazis y los nazis iban en retirada ya de iban en iban en retirada hacia berlín o sea recordemos que hasta berlín llegaron las las fuerzas soviéticas persiguiendo a los a los nazis que iban en retirada hay una escena final prácticamente final donde vemos que el muchacho coge su fusil coge una venda una venda que encuentra y coge su fusil y lo como cura cura el fusil el fusil se la había roto la la culata la parte de posterior del fusil se la había roto entonces lo coge unas vendas y las y cura el fusil cura el fusil es como que lo que te dice la película es que tu mejor amigo en una guerra es el fusil es el fusil si se te rompe el fusil tú tienes que curar el fusil eso te lo enseñan cuando tú estás en el ejército cuando tú estás prestando tu servicio militar te enseñan eso que tu mejor amigo es el fusil que nunca jamás debes perder el fusil que si tu fusil se te rompe estás muerto si pierdes el fusil estás muerto o sea tu fusil es tu mejor amigo jamás debes dejar que se te rompa que se te pierda que se te extravíe bueno es que la película tiene demasiadas escenas este la madre cuando cuando la violan esa cantidad de se entiende que la violan los los nazis se entiende que la violan son como de 30 40 personas al final los bielorrusos capturan a los a los que produjeron a los comandantes nazis que produjeron la esta invasión o algunos algunos se supone ellos dicen que que son una raza superior que son una raza superior y que tienen que acabar con los comunistas que tienen que acabar con los judíos que los comunistas son el 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 objetivo de ellos es eliminar a los comunistas que si no será hoy será otro día pero los eliminarán y tal o sea el nazi no se arrepiente jamás de su de su del horror que cometió o sea ni siquiera cuando lo capturaron y cuando los tienen ahí como para matarlos y para torturarlos y nada no se arrepienten o sea es algo que muestra esta película y que muestra también este eh otras películas como la 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 de lo muestra muy bien la película de Quentin Tarantino Bastardo sin Gloria también muestra como los nazis jamás se arrepienten de de haber cometido lo que cometieron ellos tenían plena convicción incluso cuando los agarran y los atrapan y los tienen para torturarlos incluso así bajo esas circunstancias no se arrepienten o sea ellos ellos siguen creyendo en la causa que ellos tenían por eso digo de que la película resalta de que no se podía negociar con estos tipos había que derrotarlos había que derrotarlos no se podía negociar con ellos entonces al final como les digo capturan a estos comandantes nazis y se ve que como que los van a quemar vivos los van a quemar vivos como ellos hacían con la gente con la gente del pueblo pero es como que dijeron no, no vamos a hacer eso no vamos a poner esto en la película no vamos a poner esto en la película vamos a simplemente que les echan la gasolina como si los fueran a quemar vivos y cuando viene el el tipo con el fuego les disparan o sea los fusilan los fusilan y les dan una muerte rápida una muerte una muerte rápida ustedes saben que una muerte quemado vivo es algo horrible o sea es tal vez lo peor que le puede pasar a una persona peor sufrimiento pero una muerte fusilado es una muerte mucho más rápida o sea no es no tiene por qué ser tan al menos no tiene por qué ser tan dolorosa como que ser quemado vivo o sea eso es lo que al final la película muestra que estos estos partizanos al menos les daban la posibilidad a estos nazis de morir fusilados no como ellos que mataban a la gente gente que no era ni siquiera combatiente gente que eran niños y mujeres y ancianos los mataban quemándolos vivos o sea es terrible es terrible es una escena es una película que muestra como les digo las peores escenas de horror junto con junto con con el amor juvenil el amor adolescente o sea las escenas las escenas más bonitas junto con las escenas más horribles por eso es una de las 10 mejores películas de todos los tiempos en Red Your Music en Red Your Music acá está acá está con Ansi con Ansi aparece de sexta sexta entre las mejores películas de todos los tiempos o sea sale prácticamente del top 5 sale sale del top 5 o sea le ganan solamente Odisea 2001 Odisea 2001 de Godfather el padrino Harakiri Apocalypse Now The Goods The Bad and the Ugly Conan C es la sexta y la séptima The End of Evangelion de 1997 es la séptima Angry Men la octava Stalker Stalker que hablamos de ella la novena y la décima Pulp Fiction Los Siete Samuráis la onceava El Padrino parte de los 12 Taxi Driver Spirit of the Way que se le conoce en español como El Piaje de Chihiro creo que se llama en español esta película Spirit of the Way El Piaje de Chihiro o algo así pero en inglés se llama Spirit of the Way De Hayao Miyazaki es la número 14 Mulholland Drive Mulholland DR The Air número 15 The Shining 17 Twin Peaks 18 bueno esta película con en sí aparece de la sexta mejor película de todos los tiempos no he visto muchas reviews de la película como les digo quería hablar simplemente de la película como yo a mí me gusta hablar de esta manera un poco pausado un poco difícil y la película al final como si fuera poco te muestra unas imágenes combinadas de unas imágenes combinadas de este muchacho que nunca disparó ese rifle nunca disparó ese rifle sino que al final se encuentra con un cuadro de Hitler de Hitler un cuadro de Hitler donde muestran que sí que el liberador que no sé que el liberador y el muchacho lo coge y le dispara como 10 balazos y muestra algunas imágenes de la segunda guerra mundial reales unas imágenes reales de la segunda guerra mundial como admiraban a este a este a este Hitler como lo admiraban como los alemanes se dejaron llevar por ese loco ese loco de atar ese psicópata como lo admiraban como lo seguían como lo como como el tipo logró acumular las masas acumular y como el tipo desarrolló las artes desarrolló quemó los libros hizo la guerra hizo hizo lo que hizo el tipo iba a acabar con el mundo este tipo Hitler iba a acabar con el mundo no había forma de negociar con un tipo de esos había era que derrotarlo repito a esta Hitler había que derrotarlo no había otra manera no había otra manera era la bestia era la bestia era el mal el mal el encarnado en un ser humano en un hombre había que derrotar a ese tipo no había que darle ninguna oportunidad de de que negociara que se escapara no había que derrotarlo y es el mensaje de la película que aunque la guerra te ponga viejo te destruya te convierta tu niñez te destruya tu niñez lo que debe ser tu niñez el amor adolescente el amor convierta eso en la peor pesadilla en ser en ver a tus seres queridos asesinados en ver a tu tierra destruida bombardeada de la peor manera este a tu gente torturada a tus a tus familiares a tus a tus vecinos a tus compatriotas hay que luchar o sea hay que luchar contra cuando cuando alguien alguien intenta tomarse el mundo así alguien declara la guerra de esta manera hay que luchar hay que luchar entonces me he extendido bastante con esta película me he extendido bastante con esta película mi intención al final sale esa canción bonita de de Mozart esa canción bonita de Mozart esa canción bonita de Mozart que la vimos también en Watchmen de Zack Snyder que Zack Snyder la pone mucho en sus películas la puso en Watchmen y creo que la puso en en Soccer Punch también la puso la canción esa de de Mozart creo que es de Mozart tendría que buscar de esa canción de quienes pero bueno entonces me he extendido demasiado porque es una película que vale la pena vayan a verla está en YouTube pueden ver la película es una injusticia terrible que esta película no tenga el reconocimiento que se merece no haya ganado el Oscar esta película se merece 10.000 Oscars 10.000 Oscars es como les digo para mí es mejor que Apocalypse Now es mejor que la lista de Singler es mejor que Salvador el Soldado Ryan es mejor que esta de Kubrick también que esta de aunque esa fue sobre la guerra de Vietnam me parece a mí esta película de Kubrick de la en fin vamos a dejar aquí espero que les haya gustado suscríbanse a este canal para mí esta película es un 10 totalmente un 10 es un 10 es perfecta es la película perfecta está entre las 10 mejores películas que yo he visto para mí entre las 10 mejores películas que yo he visto y espero que les haya gustado esta crítica espero haber analizado bien la película porque no es fácil analizar bien esta película tiene demasiadas cosas para analizar y hasta la vista no es fácil